Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. A través de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Itapúa se hará entrega de la tercera parte de los kits de almuerzo escolar. Estamos trabajando ya para iniciar la tercera entrega de los alimentos no perecederos que reemplaza almuerzo escolar a las instituciones beneficiadas del programa desde la Gobernación de Itapúa. ¿Es la tercera entrega? Es la tercera entrega, sí. ¿Para cuántas instituciones? Es para 127 instituciones y alcanza 12.190 niños. Bueno, esto viene bien en este tiempo. Sí, con este frío, bueno, para hacer un poquito el chico y cuerito y otras cosas, así que ayudan a mitigar un poco. Bueno, con esto estaríamos cumpliendo lo que está establecido dentro del calendario del mes, que son en total 6 entregas, ya estamos en la tercera y luego continuaremos a vuelta de vacaciones. ¿Esto ya previo sería lo que sería el receso de vacaciones? Así mismo, esto ya contemplaría un poco parte de junio, parte de julio, luego las vacaciones y en agosto estaríamos haciendo la cuarta entrega. ¿Esto va a ver casi todo el distrito de Itapúa? Son 23 distritos, son escuelas focalizadas dentro del programa, especialmente tenemos las escuelas, las comunidades indígenas, escuelas de asentamientos, escuelas con doble escolaridad o escuelas que ofrecen algún programa pedagógico diferente. Serán 127 instituciones educativas de todo el departamento que recibirán los kits de almuerzo escolar y serán beneficiados más de 12.000 niños y niñas escolares.